TAMBIÉN PASÓ QUE MUCHAS NO LE ATINARON Y LAMENTABLEMENTE CAYERON EN LA LISTA DE LAS PEOR VESTIDAS. ¿CÓMO QUIÉN POR EJEMPLO? VAMOS A EMPEZAR, LAURA FLORES QUE ES DIVINA PERO TIENE, YO CREO QUE TIENE UN PROBLEMA. YO NO LA VÍ ANOCHE. EL VESTIDO NO LE LLEGABA NI AL PISO CASI Y ENCIMA SE PONE UNAS EXTENSIONES DE PLÁSTICO QUE ES LO QUE VENGO DICIENDO SIEMPRE, CUANDO TENGAN QUE UTILIZAR EXTENSIONES TRATEN DE UTILIZAR ENCIMA LA CABEZA COMO FELIZ. NO ENCUENTRO QUE ES UN TRAJE PARA ESTAR ENTRE LOS MÁS HORRIBLES. NO ENCUENTRO QUE ES UN TRAJE PARA ESTAR ENTRE LOS MÁS HORRIBLES. ESTÁ FATAL EL TRAJE. SE VEÍA HORRIBLE EL TRAJE. ES UN TRAJE QUE NO LLAMA LA ATENCIÓN PERO ES UN TRAJE QUE LE QUEDA MUY BIEN Y NO. OTRA QUE VINO SIN TRAJE. VINO COMO EN CALZONES PERO NO EN CALZONES COMO EN FAJA. DIRECTAMENTE FUE ANA PAOLA. Y LAS FLORES, TE DIGO LO QUE NO ME GUSÓ ESTE TRAJE. ERA MUY GRANDE Y SE LE ARRUGABA. Y CUANDO ESE ENCAJE, LAS TRANSPARENCIAS TIENEN QUE ESTAR PEGADAS SOBRE LA PIEL. TENÍA TENDENCIA COMO EL QUE TE GUSÓ. POR MÁS QUE ESTÉ EN TENDENCIA NO QUIERE DECIR QUE LE QUEDE BIEN. EL PROBLEMA ES QUE ESTABA GRANDE ESE VESTIDO PARA ELLA Y LAS TRANSPARENCIAS TIENEN QUE ESTAR PEGADAS SOBRE LA PIEL. ESTABAN MEJOR LAS FLORES DE ATRÁS QUE EL VESTIDO DE ELLA. ENTRE LOS CABALLEROS TAMBIÉN TAMBIÉN TENEMOS A LOS DE GENTE DE ZONA. YO SI SOY ELLOS QUE EMPIEZO A DESFILAR POR SEPARADO. PORQUE ESE TRAJE DE CEBRA SE DEJÓ DE USAR EN LOS 80. ESE SACO YA NO MÁS. SE PUEDE TODAVÍA UTILIZAR EL LEOPARDO PERO LA CEBRA MARI YA NO. QUE LA GUARDE Y LA USE COMO ALFOMBRA EN SU CASA. ¿Y POR QUÉ EL LEOPARDO SI LA CEBRA NO? ESO ES DISCRIMINAL CONTRA LAS CEBRAS. LEOPARDO SI ESTÁ DE MODA. LA CEBRA YA PASÓ DE MODA. Y POR SUPUESTO TAMBIÉN DE LEOPARDO Y CEBRA DE LA TELA, NO DE LA PIEL. EXACTO. DE LA TELA CON LA QUE LLEVAN EL SACO. YO SI SOY ELLOS EMPIEZO A SALIR POR SEPARADO. Y DESPUÉS, BUENO, POBRECITOS, UNO SE VIENON CHANCLETAS Y CON EL TRAJE DEL ABUELO. Y LOS OTRO DOS, BUENO, YA NO TENGO NI COMO DEFENDERLOS PORQUE DEMASIADO COLOR, TENIS, PORQUE NUEVO. TENIS MUY LINDO. PORQUE NO TENÍA MUY LISTA. PORQUE NO ES UNA ALFOMBRA TAN GLAMOROSA COMO LA DE BILLBORDS. Y TÚ TE VEÍAS MUY LINDA. CUAL FUE TU FAVORITA? A MÍ ME GUSTARON LAS TENDENCIAS QUE DIGISTE DE LOS METÁLICOS. ME ENCANTÓ SU LAS Y GIMENA DUQUE. Y ME GUSTÓ MUCHO EL DE FUNNY LOO. QUE TENÍA ESE MISMO LOOK Y NO ESTÁ EN TU LISTA. PARECÍA COMO UNA SIRENITA ASÍ, TAMBIÉN DE PURO BRILLO. QUIQUE, PERDÓN, DISCÚLPAME, ESE TRAJE EN PERSONA ES 10 VECES MÁS BONITO QUE EN TELEVISIÓN. POR ESO FUE QUE LA ESCOGÍ COMO MI FAVORITA. SE VEÍA GUAPA. LA VÍA EN PERSONA. SE VEÍA GUAPA. AYER NOS FALTÓ ENTREGAR UN BILLBORD QUE FUE AL QUE TRAÍA, A LA CHICA QUE VINIERA CON MENOS TELA EN EL VESTIDO PORQUE VENÍAN TODAS CON TRANSPARENCIAS, TODAS VENÍAN COMO DIOS LAS TRAJO AL YO SÉ QUE TÚ LLEVAS YA, HOY ES EL DÍA QUE SE CUMPLA Siete AÑOS TUYOS EN EL ROJO VIVO. TENÍA QUE CELEBRAR ESO. DE ESTA PRIMERA VEZ EN PUERTO RICO. MIRA, ESTA FUE LA PRIMERA VEZ. ESTA FUE LA PRIMERA VEZ QUE APARECí EN EL ROJO VIVO. YO ME ACUERDO DE AQUELLO TOTALMENTE. ESTOY ASÍ MEDO SILENCiosa TENÍA PELO. NO TENÍA PELO, NADA. TODO LO QUE HE APRENDIDO EN ESTOS Siete AÑOS TE DEBO MUCHÍSIMO A TI. TÚ SABES QUE TE QUIERO MUCHO. Y DICE VERSA. A LA PRODUCCIÓN, A LA PRODUCTORA EJECUTIVA. A MI PRODUCTORA DE TODA LA VIDA, MELINA, QUE ME HAN LLEVADO POR EL BUEN CAMINO. ME HAN DETENIDO DE HACER MUCHAS BARBARIDADES. YO SÉ. ME HAN ENSEÑADO MUCHÍSIMO. ESTOY MUY FELIZ DE ESTAR ACÁ EN EL ROJO VIVO Y EN MI CASA TELEMUNDO. ESTAMOS CELEBRANDO ESOS Siete AÑOS Y BUENO, Y TAMBÉN LOS 15 AL ROJO VIVO QUE POR EL BIEN LA CELEBRACIÓN. ASÍ QUE DE ESO HALEMOS MÁS ADELANTE. SUBITO. MUCHÍ. PERO QUE NO PUEDES. PERO QUE NO PUEDES. PERO QUE NO PUEDES. PERO NUNCA LE HE LLEVADO DOCTORES A UNA MUJER. PORQUE. PERO QUE NO PUEDES.